Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Y es un gusto tener por acá al doctor Carlos Ernesto Montoya, él es médico nuclear de Oncología San José, y un gusto tenerlo de vuelta, doctor. Buenos días, bienvenido. Luis Alberto, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto. Y sobre todo médico nuclear, para que vea usted el término interesante que utiliza la medicina. Para recordarnos un poco el PET, ¿qué es un PET, doctor? Bueno, un PET, por las siglas, es una tomografía por emisión de positrones. Es un equipo para hacer diagnósticos muy preciso. Es una de las metodologías actualmente más precisas para hacer diagnósticos en la mayoría de las enfermedades oncológicas, pero también en enfermedades neurológicas y en corazón. ¿En qué tipo de enfermedades se puede, por ejemplo, realizar? Bueno, en la parte de enfermedades oncológicas, que es la mayoría de las enfermedades que podemos ver, se utiliza, por ejemplo, mucho en pacientes con linfoma. Todo paciente con linfoma prácticamente debe tener una tomografía por emisión de positrones, un PET. Lo debe tener al inicio de su enfermedad, a la mitad del ciclo y al final del mismo, para saber cómo está respondiendo el tratamiento. Entonces, linfomas, cáncer de mama, muchas de las pacientes, dependiendo del estadio de la extensión de la enfermedad, también van a necesitar un PET. Durante su misma enfermedad, el cáncer de mama, para saber cómo está respondiendo a ciertos tratamientos, como quimioterapia, cáncer de colon. En fin, son la mayoría de las enfermedades oncológicas las que van a requerir de un PET. En cerebro, lo importante es usarlo, por ejemplo, en pacientes que tienen epilepsia. Una vez que el paciente tiene epilepsia, le dan tratamiento médico, la mayoría van a responder. Sin embargo, alrededor de un 30% de ellos, a pesar del tratamiento médico, no responde y siguen con crisis de epilepsia. Entonces, es aquí donde un tratamiento quirúrgico es una buena opción. Y el mejor método para encontrar las áreas donde están habiendo las descargas de epilepsia es el PET, la tomografía por emisión de positrones. Demencia, cada vez se nos olvidan más las cosas. Entonces, encontrar una persona con cambios por demencia, tipo Alzheimer, por ejemplo, y diferenciarla de otro tipo de demencias, como las vasculares, etc., es importante. Y es importante diferenciarlos o encontrarlos en los pacientes jóvenes. No tanto en el paciente de 80, 90 años, pero sí, si alguien tiene 40, 50 años, se nos empiezan a olvidar las cosas, es importante hacer un diagnóstico temprano. ¿Cuáles son las ventajas del PET, por ejemplo, sobre una tomografía convencional? ¿Por qué un PET y no una tomografía convencional? Actualmente no es un PET solo. Actualmente lo que hacemos es una tomografía por emisión de positrones, un PET, más una tomografía de rayos X. Es decir, en este caso tenemos dos estudios que se están sumando y lo hace, por lo tanto, superior a una tomografía sola o a un PET solo. Es decir, tenemos dos equipos que aportan información desde dos puntos de vista muy importantes que se complementan, hacen que la información sea mucho más precisa. Esta información viene, por un lado, desde el punto de vista de alteraciones biológicas, alteraciones básicamente desde las células, y por el otro lado alteraciones estructurales anatómicas. Y es importante mencionar que siempre las alteraciones del PET van a ser mucho, mucho, muy antes que las alteraciones anatómicas. Es decir, yo puedo tener una tomografía totalmente normal y, sin embargo, puedo encontrar cambios a través del PET. ¿Cómo ayuda, por ejemplo, el PET a evaluar la respuesta de un tratamiento como cirugía? En este caso, quimioterapias o radioterapias. Vamos a decir que alguien le hicieron, tiene un cáncer de mama y le quitan el seno o una parte del seno y después de ello le van a dar quimioterapia. Nosotros hacemos una evaluación antes del inicio y una evaluación intermedia y podemos ver rápidamente qué paciente va a responder a un tratamiento. Y eso es anticipado a cualquier otro método, a los cambios de la tomografía, de rayos X, de un gamma-grama, etc. O sea, nosotros vemos la respuesta de un tratamiento mucho más eficientemente y anticipada que otros métodos. Al ciudadano, por ejemplo, o al paciente ahorita que me está escuchando, ¿cuál sería la ventaja de adquirir este servicio en San José o cómo ayuda a tanto su atención y su evolución? Bueno, cada vez las herramientas diagnósticas son más precisas y lo que buscamos ahora es apoyarnos en la más precisa evaluación diagnóstica. Y esta es la tecnología de punta más actual que hay en el noroeste de México. De hecho, anteriormente los pacientes tenían que irse a Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México a hacerse estos estudios. Y el flujo de pacientes era muy limitado. No todo el mundo tenía acceso. Ahora, Oncología San José tiene el primer PET-CT de Sonora y Sinaloa, junto con una unidad que se llama Ciclotron, que es el que produce estos radiofármacos para que puedan usarse en PET y lo hace único en toda la región del norte de México. Puesto que no solamente ahorita estamos produciendo para nuestro consumo, sino dentro de muy poco tiempo nosotros vamos a poder distribuir estos radiofármacos para ampliar la cobertura en otros lugares como Sinaloa, Chihuahua, Baja California. O sea, producimos algunas moléculas como fluoridopa, por ejemplo, que solamente se produce en Ciudad de México. Producimos moléculas radioactivas como PSMA, cáncer de próstata, que solamente se produce en Ciudad de México y Monterrey. Y eso entonces nos da una polarización para que el paciente en Sonora tenga una alta cobertura médica diagnóstica. ¿Los estudiantes de medicina de Alonizón, por ejemplo, no están ahí? O sea, las escuelas creo que no han dimensionado lo que tenemos aquí. Todavía es algo que tenemos que justamente impactar. Una oportunidad y verdad. Es un área de oportunidad. Efectivamente, como bien lo dices, hemos tenido estudiantes de universidades que van y nos visitan y siempre la invitación está abierta para todos ellos porque lo que tiene Oncología San José en tecnología diagnóstica y terapéutica es única a nivel nacional. Totalmente, por eso digo yo sería bueno. ¿El PET también se puede utilizar en cáncer de próstata? ¿Cuándo se utiliza? Efectivamente, el PET se utiliza muy importantemente en cáncer de próstata. Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, si el cáncer está localizado en la misma próstata, tal pronóstico del paciente va a ser favorable, pero puede diseminarse hacia los huesos, que es un sitio muy común, hacia ganglios. Y el PET es el mejor método para evaluar a estos pacientes. Cabe mencionar que muchos de estos pacientes pueden haber tenido una tomografía o un estudio convencional de medicina nuclear, un gamagrama, que son totalmente normales. Y el paciente en realidad tiene enfermedad y nosotros la podemos detectar con este método. Realmente tenemos que hacer una conversión para que la gente entienda que sí la tomografía es definitivamente un método excelente, sin embargo, una tomografía por emisión de positrones más un CT, o sea, un PET-CT, es mucho mejor tecnología y es muy actual para que tengamos los pacientes con mejores diagnósticos. Y si diagnosticamos mejor a los pacientes, obviamente también podemos ofrecerles un mejor tratamiento. Excelente. Doctor, ¿algo más que desees agregar que no te había preguntado? Pues agradecer y simplemente que nos apoyen en esta difusión importante, porque lo que realmente tenemos en Oncología San José es tecnología de punta. Felicidades, como siempre, cada martes aprendemos también aquí con ustedes. Y sí, ojalá que ese vínculo haya un área de oportunidad. Esa se me ocurrió ahorita porque digo yo, es que es muy interesante, digo, cada vez que vienen y nos damos cuenta, pues tenemos uno de los mejores hospitales del país, a nivel noroeste ni se diga, y pueden crear muchos vínculos ahí, extenderlos, así que hasta a uno le dan ganas de estudiar medicina. Gracias. Gracias. Continuamos con más información con el litio. Puente a la Salud fue presentado por Hospital San José.